Marcha, hoy, lo habíamos anticipado ayer, de la UOM, ¿qué reclaman? ¿Qué han logrado? Mirá, hoy se logró algo interesante, estaban, yo te diría que estaban bastante satisfechos algunos dirigentes de la UOM, Rodi, estaban reclamando por 9.000 despidos, muy preocupados, se movilizaron hoy al Ministerio de Trabajo, el de la Producción, hoy consiguieron, por ejemplo, que los despidos de la empresa Van Gogh se suspendieran, que pasaran a ser suspensiones por 60 días. Está ganando tiempo la UOM y el gobierno. Hay un plan bastante interesante del gobierno, veremos cómo funciona en la práctica, de que las empresas que tomen personal, de hecho ya hay varias anunciadas, tomen gente que haya sido despedida de empresas que están cerrando por reconversión. Vamos a ver cómo funciona, pero en el caso de los empleados despedidos, ahora suspendidos de Van Gogh, sería uno de los casos testigos, pasarían a una empresa de cañuelas, importante, Visuar, que produce heladeras de alta complejidad.